Música Con 34 años de historia, la Universidad Católica Silva Enríquez ha abierto un camino al mañana de miles de jóvenes. Con el desafío de formar con valores, educar con calidad y atender a las urgencias del país. Con ese compromiso, la Universidad Católica Silva Enríquez ahora forma parte del sistema único de admisión de las universidades tradicionales. Universidad Católica Silva Enríquez. Valores, calidad y vocación pública. Muy buenas tardes. Agradecemos el gentil auspicio de la Universidad Católica Silva Enríquez. Hoy día vamos a revisar entonces, como ya habíamos mencionado en la clase anterior, prismas en particular. Y en general comenzamos entonces con una nueva unidad relacionada justamente con cuerpos geométricos. Si bien seguimos en geometría, vamos a hacer un cambio entonces en torno a los temas principales. En particular, ya como revisamos la clase pasada, vimos las posiciones relativas entre vectores, rectas y planos, para determinar cuándo estos eran paralelos o perpendiculares entre sí. Como mencioné también varias veces, en especial ese contenido es un poco más complejo que otros porque no estamos tan acostumbrados a revisar vectores o espacio cartesiano. Así que para esos contenidos es muy importante darle varias vueltas para poder entender bien principalmente los conceptos porque, como pudieron ver en la clase anterior, el procedimiento de los ejercicios no es tan complejo, numéricamente no es tanto el desarrollo, pero sí requiere conocer muy bien cómo se va a trabajar en torno a los conceptos. ¿Y hoy día qué vamos a ver? Vamos a ver, bueno, primero a conocer los prismas, a poder nombrarlos y clasificarlos. Vamos a identificar en cuerpos geométricos dados la figura 2D tras la dada y el vector de traslación correspondiente. Y además vamos a determinar volumen y el área de la superficie de algunos cuerpos generados por traslación. Entonces, hoy día vamos a revisar varias definiciones. Obviamente la idea es entender muy bien de qué se trata para que cuando conversemos respecto a estos conceptos, sea más fácil entender de qué estamos hablando. Ya recuerden que en matemáticas las definiciones son muy importantes justamente porque siempre se cumplen ciertas características que nosotros requerimos para poder ir trabajando en torno a eso. Primero entonces, un cuerpo geométrico es un sólido que ocupa un lugar en el espacio, limitado por una o más superficies. Y se puede clasificar en poliedros o cuerpos redondos. Entonces, ahí tenemos lo primero, un cuerpo geométrico, entonces va a ser aquello que ocupa espacio. Y por lo tanto tiene, que vamos a ver más adelante, un volumen. Y va a estar limitado entonces por al menos una superficie. Vamos a ver ahí en qué casos puede ser una o pueden ser más. Y tenemos una clasificación que vamos a ir revisando. ¿Qué es un poliedro? Un poliedro es un cuerpo geométrico que está delimitado por superficies planas en forma de polígonos. Esa es la principal diferencia entonces entre un poliedro y un cuerpo redondo. El poliedro está delimitado por superficies planas que corresponden a polígonos. Entonces vamos a ver algunas otras cosas para ir hablando con el mismo lenguaje. Caras. ¿Qué es una cara? Bueno, son las superficies poligonales planas que limitan al poliedro. Yo creo que la mayoría tiene más o menos claro el concepto de cara. Y aquí más que nada estamos definiéndolo en términos matemáticos para que no haya mayores dudas. Son polígonos, son planos, dos dimensiones y son aquellos que están limitando entonces a nuestro poliedro. Aristas. Son los lados de los polígonos que forman el poliedro. Entonces aquí voy a hacer la diferencia. El lado es lo que llamamos usualmente en un polígono, es decir, en dos dimensiones. En tres dimensiones ya hablamos de aristas. Si bien hacen referencia a algo similar, en tercera dimensión entonces siempre nos vamos a estar refiriendo a aristas. Vértice. Vértice es el punto de intersección entre dos aristas. Es justamente lo que conocemos como esquina de un poliedro. Y el término formal entonces es vértice. Y las diagonales son los segmentos que unen dos vértices del poliedro situados en diferentes caras. Principalmente entonces la diagonal de un poliedro tiene que unir dos caras distintas. Para que sea diagonal del poliedro no sirve que sean simplemente dos vértices no continuos, como en el caso de los polígonos. Es decir, esta diagonal tiene que, por así decirlo, atravesar al poliedro. No sirve que esté solamente en una cara. Entonces, ahí se puede ver mejor. Es importante que la diagonal del poliedro, del cuerpo en general, esté uniendo dos caras diferentes. Hay varias formas de clasificar los poliedros. Una de esas formas es clasificarlos según el número de caras. Y aquí tenemos entonces que según cuántas caras tenga va a ser el nombre que recibo. Esta es una de las formas de clasificarlo. Y como pueden ver ahí, dado que es un poliedro, la terminación de estas palabras siempre es hedro. Y el prefijo de esta palabra siempre va a estar asociado a la cantidad de caras. Y así tenemos los tetraedros, pentahedros, hexahedros. Y así hasta el 12, que tenemos el dodecaedro. Obviamente va aumentando en torno a eso. Y por ejemplo, ya en el número 20 se conoce como un icosaedro. Entonces, más que nada tener esa claridad. Es muy útil también ir conociendo los prefijos que se usan asociados a un número. Así como el 7, por ejemplo, es hepta. El 9 es n. O el 10 es deca. Eso nos va a servir también en otros tipos de conceptos. Y aquí entonces nos facilita el poder ir conociendo estos prefijos para saber cuántas caras tiene el poliedro. Se puede clasificar también un poliedro según la congruencia entre sus caras. Y así tenemos entonces dos clasificaciones. Por un lado, los poliedros regulares. Básicamente aquellos poliedros que tienen todas sus caras congruentes entre sí. Yo aquí nombro algunos ejemplos. El cubo es un poliedro regular. Tiene seis caras. Las seis caras congruentes entre sí, todas cuadradas. Y así tenemos, por ejemplo, también el octahedro regular, el icosaedro regular, etc. Y, si bien no es objetivo de esta clase, existe una forma, o una fórmula, si quieren verlo así, para determinar qué tipo de poliedros pueden ser regulares. A diferencia de los polígonos, no todos los poliedros pueden ser regulares. Me explico. Por ejemplo, no podemos tener un heptahedro regular. Si un octahedro, por la cantidad de caras. Ya, básicamente es por cómo se pueden unir estas caras. De modo que formen algo regular. Tiene que haber entonces una cantidad específica de caras. Como vemos acá, seis, ocho, veinte. Para que se pueda formar. Si no, entonces no podemos cumplirlo. Y no sería entonces un poliedro regular. Y hago énfasis también en que octahedro no siempre es regular. Puede ser un octahedro regular o uno irregular. En cambio, el cubo, que es un hexahedro regular, ese sí siempre es regular. Dije muchas veces la palabra regular. Ya, poliedros irregulares. Bueno, básicamente haciendo la diferencia, son aquellos que no todas sus caras son congruentes entre sí. No quiere decir que todas sean distintas. Quiere decir que no todas sean iguales. Sé que suena parecido, pero hay que hacer bien la diferencia ahí en ese sentido. Este poliedro irregular no son todas sus caras entre sí congruentes. Y dos casos principales que vamos a estar revisando en esta clase son los prismas y las pirámides. Ya posiblemente lo hayan escuchado. De hecho, prisma es justamente el nombre de esta clase porque son los que más destacan dentro de los poliedros. Entonces, dentro de los irregulares tenemos los prismas y las pirámides que es lo que vamos a trabajar desde ahora. ¿Qué es un prisma? Es el poliedro que está formado por dos polígonos congruentes y paralelos entre sí que se conocen como las caras basales. Bueno, partamos con el dibujo ahí para ver cuáles son las caras basales. Ojo, que no siempre las caras basales están arriba y abajo. Ya, porque si yo doy vuelta a esto, uno puede decir, ah, claro, obviamente son las de los lados. Pero la característica principal de una cara basal es que sean los polígonos congruentes entre sí que son dos. Ya, entonces, si es que está ladeado en este caso, ese prisma que vemos ahí, las caras basales, son justamente la de los costados. Porque ahí tenemos estas dos caras congruentes entre sí. Y por otro lado tenemos que hay paralelógramos y van a ser tantos según la cantidad de lados. Entonces, me explico. En esta figura tenemos entonces dos pentágonos regulares, perdón, dos pentágonos congruentes entre sí. Y esas son entonces las caras basales. Y además tenemos cinco paralelógramos que van a ser entonces las caras laterales. Y son cinco justamente porque son pentágonos. Si fueran seis, o sea, perdón, si fueran hexágonos serían seis caras laterales. Si fueran un rectángulo, por ejemplo, como cara basal, serían cuatro caras laterales. Eso es lo que quiere decir entonces esta última frase. Tantos paralelógramos como lados tiene una cara basal. Tenemos entonces además una clasificación para el prisma. Puede ser oblicuo o recto. Oblicuo es básicamente aquel en que las aristas laterales no son perpendiculares a las caras basales. Otra forma de decirlo es que un prisma oblicuo es aquel que está inclinado. O sea, las caras justamente como dice ahí no terminan perpendiculares, sino que en algún ángulo distinto a 90 grados. Por otro lado, el prisma recto es justamente aquel en que las caras laterales son perpendiculares a la cara basal. O sea, un prisma recto es entonces aquel prisma que usualmente conocemos. De hecho, es también con aquel que vamos a trabajar las fórmulas. Prisma recto es entonces, este prisma está derechito. En donde las caras basales forman ángulos de 90 grados con las bases. Entonces, tenemos ahí la clasificación del prisma en oblicuos y rectos según el ángulo que forman. E insisto que lo que vamos a estar revisando principalmente son los prismas rectos. Por otro lado, tenemos las pirámides. Prismas, pirámides. Ambos son poliedros. Las pirámides son los poliedros que están formados por una cara poligonal, que en este caso es la base. Y por tantos triángulos como lados tiene la cara basal. ¿Sí? Que son justamente las caras laterales. Entonces, como dice ahí, si la base tiene cuatro lados, tenemos cuatro triángulos. Que van a ser las caras basales. Y entonces, aquí hay solo una base, que es la principal diferencia con los prismas. Acá solo hay una cara basal. Y todos estos triángulos van a juntarse en un punto común, que se denomina ápice o vértice de la pirámide. Ojo ahí entonces con vértice de la pirámide. Por eso solamente se usa más ápice, porque todos los puntos de aquí son vértices. En particular el de arriba sería el rértice de la pirámide, o mejor, ápice. Y tenemos un par de conceptos. Bueno, por un lado está la cara basal, que es este polígono. Están las caras laterales, que son los triángulos. Está el apotema, que es la altura de cualquiera de sus lados laterales. Entonces, ojo, apotema es la altura de una cara, y por otro lado está la altura de la pirámide. Que corresponde al segmento que va desde el vértice a la cara basal, formando un ángulo de 90 grados. Ya recuerden que la definición de altura es que forma un ángulo de 90 grados. Así que es muy importante esa parte. Y va desde el ápice, entonces, hasta la base. Y el apotema, entonces, es la altura de una cara. Que es distinto, entonces, a la altura de la pirámide. Y así como en los prismas, en el caso de las pirámides, también podemos clasificarlas en rectas u oblicuas. Según las caras, si es que están inclinadas o forman un ángulo recto respecto a la base. Y también podemos ver, básicamente, que van a haber pirámides regulares. Si es que se cumple que el prisma que está formando la base de esta pirámide es un... Perdón. Si el polígono que está formando la base es un polígono regular. Si esto es regular, entonces la pirámide es regular. Porque todos los triángulos van a ser también regulares. Siempre y cuando sea recta. Ya, entonces, pirámide regular. Y por otro lado tenemos las pirámides oblicuas y las pirámides rectas, como podemos ver ahí. Igual, misma idea del caso anterior. Pirámide oblicuas y aquella que está inclinada. Y las pirámides rectas son congruentes entre sí, estos triángulos. Llegando al ápice en igual ángulo. Ya, entonces ahí tenemos un poco la clasificación en torno a cuáles son los primeros cuerpos geométricos. Principalmente los poliedros. Como vimos al principio, los cuerpos geométricos se dividen en poliedros y cuerpos redondos. Esta clase en particular es de poliedros. La siguiente clase vamos a trabajar lo que es cuerpos redondos. Esta clase es solamente para dedicarnos a los poliedros. Y como vimos en los objetivos, los poliedros se pueden formar por la traslación de figuras planas. ¿A qué nos referimos con esto? Básicamente, a través de un ejemplo vamos a ver lo siguiente. Si yo tengo, por ejemplo, este cuadrado azul que ahora es aquí en el espacio. Y lo traslado. Pero no lo traslado moviendo solamente este cuadrado. Sino que es como que mantengo el cuadrado abajo. Lo traslado. Y voy a ver que se forma al estirar, por así decirlo, este cuadrado. Entonces, ahora voy a estar trasladándolo según el vector 0, 0, 5. Si recordamos entonces, 0, 0, 5 quiere decir 0 en X, 0 en Y, 5 en Z. Es decir, 5 hacia arriba. Este cuadrado entonces lo voy a mover solamente 5 unidades hacia arriba. Vemos ahí entonces, que como lo estoy trasladando parejo, no puedo trasladarlo chueco. Sino que traslado cada punto del cuadrado 5 unidades hacia arriba. Entonces, una forma fácil de verlo sería que cada vértice lo traslado 5 unidades hacia arriba. Y ahí vemos que se está formando ese cuerpo. Como les decía, manteniendo obviamente la idea de que queda el cuadrado arriba y el cuadrado abajo. Se lleva a ese rectángulo, pero el cuadrado es de 3 por 3. Es solo producto de la visora. Y ahí tenemos entonces que se está formando ese cuerpo. Entonces, vemos que lo que se está formando es básicamente un paralel epípedo o un hexahedro no regular. ¿Ya? Paralel epípedo, esta linda palabra que cuesta a veces decirla. Es justamente un hexahedro, es decir, un poliedro de 6 caras, recto. Básicamente porque las caras forman ángulos de 90 grados. Y es no regular porque si bien tenemos pares de caras congruentes, las 6 caras entre sí no son congruentes. Entonces, por eso es no regular. ¿Y por qué? Bueno, básicamente porque el cuadrado como les dije era de 3 por 3. Que son los basales, pero como subimos 5, entonces obviamente las unidades no van a ser congruentes en todos los casos. ¿Sí? Aquí por ejemplo el cuadrado de abajo es 3 por 3. Pero este cuadrado lateral sería de 3 por 5. Y este cuadrado frontal también de 3 por 5. Entonces, como las 6 caras no son congruentes entre sí todas, entonces es no regular. Y ahí podemos ver entonces cómo se puede formar un prisma a través de la traslación de una figura plana. Y esa es la idea principalmente. Es tener la capacidad de imaginarse cómo yo puedo trasladar una figura plana y al trasladarla estoy formando un prisma. Obviamente esa traslación puede ser en distintos sentidos. Hacia arriba, hacia abajo, hacia los lados. Según la figura que queramos formar o que nos está impidiendo. Entonces es muy importante empezar a desarrollar ese tipo de inteligencia. La inteligencia espacial. Y como siempre tiene que ver con práctico. Practicar la imaginación en este caso. Que es ir viendo cómo uno puede tomar una figura. Trasladarla para ver qué figura se forma. Ya tenemos entonces este cuerpo sólido. Formado por las 6 caras. Que resultaría entonces de trasladar justamente un cuadrado 5 unidades hacia arriba. Entonces, ojo ahí con eso. Los cuerpos se realizan desde hace muchos años atrás. En cuanto a la enseñanza escolar. En kinder incluso se puede estar revisando cuerpos. Posiblemente no con el nombre de hexahedro no regular. Pero ahora entonces la idea es. Más allá de entender solamente qué es. Entender que se puede formar a través de la traslación. De un polígono. Mediante un vector. Y por eso entonces todo lo que hemos estado viendo. Por ejemplo el vector. O el espacio cartesiano. Es para poder ver este tipo de cuerpos. Ejemplo 2. Trasladar el triángulo. De la figura según el vector 3,0,0. Entonces, tratan de visualizar qué es lo que se formaría. Cuál es el cuerpo que se generaría. Qué significa el 3,0,0. Si bien ahí está dibujado el vector. Corroborar si ese vector tiene relación o no. Con lo que dice ahí 3,0,0. Por qué es así. Y ese triángulo que aparece entonces. Qué va a resultar. Si lo trasladamos. A qué vamos a llegar. Y es muy importante entonces que hagan ese ejercicio. El ejercicio mental de poder ver qué cuerpo estamos obteniendo. Y aquí es curioso porque uno empieza a ver que. No necesariamente todas quienes les va bien en matemáticas. Tienen facilidad para esto. Y así como no a quienes les suele no ir tan bien en matemáticas. Pueden tener mayor facilidad con esto. Como les digo es un tipo distinto de inteligencia. No solamente la inteligencia numérica. Sino que tiene que ver justamente con la inteligencia espacial. Que tenemos desarrolladas por ejemplo. Las personas dedicadas al arte. A la arquitectura. A la ingeniería muchas veces. Para poder ir viendo qué se forma. Bueno y justamente ahí como dice. Fran Jaramillo. Se está formando un prismo. La diferencia en este caso. Que la cara basal es un triángulo. Entonces trasladamos el triángulo. En X. Tres unidades. X recuerden que es hacia adelante. Entonces tres unidades. Cada vértice. Y técnicamente cada punto del triángulo. Trasladamos tres unidades. Y se forma ahí entonces este prisma. Que si lo completamos ahí. Queda entonces este prisma. De base triangular. Recuerden que la base. No necesariamente es lo que está abajo. Sino que la base. En un prisma. Corresponde a los polígonos. Que son congruentes entre sí. Y los otros tres. Que sería esta cara de la derecha. La cara de la izquierda. Y la cara de abajo. Son paralelógramos. No siempre rectángulos. Sino que paralelógramos. Si recuerdan. ¿Cuáles son los paralelógramos? Eran cuatro. Rectángulos. Cuadrados. Rombos. Y romboides. Ya entonces. Una de esas cuatro. Siempre va a ser lo que esté formándose. En el caso de los prismos. Y si es regular. Perdón. Y si es recto. Esos. Paralelógramos. Van a ser congruentes entre sí. Entonces ahí. Lo cerramos. Para formar nuestro cuerpo. Sólido. En el que. Tenemos. Entonces. Que la traslación del triángulo. Nos ha permitido formar. Un cuerpo. Que está ocupando un espacio. Y ahí tenemos otro ejemplo. Para poder visualizarlo. De otra manera. En el que tenemos. Por ejemplo. En el primer caso. Un prisma triangular. Muy similar. Al que vimos recién. Como les decía. Se puede trasladar. Hacia distintos lados. Hacia arriba. Hacia abajo. Hacia al lado. Hacia atrás. Como está aquí. Y lo importante. Es. Poder visualizar. Qué se está formando. Muchas veces. La dificultad. Más que numérica. Es poder ver. Qué se está formando. Y obviamente. Se parte por esto. Después. De a poco. Se va complejizando. En el tipo de figura. En el tipo de traslación. Pero hay que partir. Siempre. Por lo más básico. Para ir entendiendo de a poco. El segundo. Un prisma cuadrangular. Básicamente. Porque está formado por. Puede ser un cuadrado. Como se ve ahí. Pero en general. Entonces. Lo que sería. Un paralelogramo. Que se traslada. Ya. Y ahí. Tiene entonces. Un hexahedro. Y el último. Que sería. El prisma pentagonal. Como el prisma. Que veíamos al principio. Es que se está formando. Por la traslación. Recuerden. Que no solo. Estamos trasladando. Los vértices. Estamos trasladando. Cada punto. Del polígono. Las flechas. Las hacemos. Solamente. Los vértices. Porque es más fácil. De visualizar. Llegamos al cubo. El cubo. Corresponde. Justamente. A un prisma. Como les había dicho. Es un prisma. Regular. Recto. Y lo analizamos. En particular. Porque tiene. Características. Especiales. Que. Es importante. Ir revisando. ¿Ya? Una de las características. Es más que nada. Justamente. Su regularidad. Que nos permite. Extender su comprensión. A otro tipo. De cuerpos. Y además. Se van completando. Algunas cosas especiales. Que ya hemos revisado. En el caso. Del espacio cartesiano. Entonces. Vamos a ver. Vamos a analizar. Un cubo. Unitario. ¿Qué quiere decir? Un cubo unitario. Cada uno de sus. Aristas. Mide uno. ¿Uno qué? Depende del caso. Un metro. Un centímetro. Un kilómetro. Un decímetro. Como quieran verlo. Dejémoslo en una unidad. Y aquí entonces. Tenemos nuestro cubo unitario. Y vamos a analizar. Algunas cosas particulares. Como por ejemplo. La diagonal de una cara. Si se dan cuenta. Entonces. El. Cubo. Está formado por seis. Caras. Congruentes entre sí. Cada una de esas caras. Es un cuadrado. Al ser cuadrado. Son polígonos regulares. Y. Posiblemente. Ya conozcan la respuesta. A la diagonal de un cuadrado. Y si no. La vamos a ver. Justamente. Ahora. Corresponde entonces. A la diagonal de un cuadrado. Sería la diagonal de una cara. Ojo. No es la diagonal de un cubo. La diagonal de una cara de un cubo. Que es la diagonal de un cuadrado. Y se puede utilizar. El teorema de Pitágoras. Si. Nuestro querido teorema. Uno de los más utilizados. Yo creo. Teorema de Pitágoras. Porque como es cuadrado. Está formado entonces. Por ángulos rectos. Y tenemos entonces. Si llamamos a esta diagonal de minúscula. Este cateto. Mide uno. Este cateto. Mide uno. Y la hipotenusa. Siempre la hipotenusa. Es la que se opone al ángulo recto. Va a ser de. Que nos dice el teorema de Pitágoras. De cuadrado. Diagonal al cuadrado. O hipotenusa al cuadrado. Es igual a cateto al cuadrado. Más cateto al cuadrado. Uno al cuadrado. Uno. Uno al cuadrado. Uno. Uno más uno. Dos. Y si dos. Es igual a d cuadrado. Entonces d. Es igual a la raíz de dos. Si. Ahora el paso. De. Entre medios. Es que. Se perdieron algo ahí. Pero. D cuadrado es igual a dos. Entonces d. Es igual a raíz de dos. Tiene que ser positivo. Porque estamos hablando de medidas. Las medidas tienen que ser igual a. Números positivos. Ya aquí entonces está. El resultado. La diagonal de un cuadrado. Siempre es igual a. Raíz de dos por. Lo que mida. El lado. En este caso. Como. El lado del cuadrado. Mide uno. Sería raíz de dos por uno. Que es una forma de acordarse rápido. Por ejemplo. Para efectos. De PCU. Si es que quieren. Resolver un ejercicio más rápido. Asociado a esto. Raíz de dos entonces. Lo que mide la diagonal. Del cuadrado. Y ahí está entonces definida. Diagonal del cubo. Veamos entonces. Cómo podemos llegar. A la diagonal del cubo. Hemos revisado. Algo parecido a esto. En clases anteriores. Veamos si pueden aplicarlo. Ahora de mejor manera. Ya con un poco más. De conocimiento y de práctico. Porque han practicado. Todos los días. Matemáticas. ¿Cierto? Veamos dos formas entonces. De resolverlo. Una forma es. Ubicando el cubo. En el espacio cartesiano. ¿Se recuerdan? Cuando vimos un espacio cartesiano. Dijimos que. Una forma. O sea. Una. Habilidad. Especial. Y requerida. Es poder. Visualizar un espacio cartesiano. Sin la necesidad. De que esté el espacio. Explícitamente dibujado. Entonces. Es justamente. Lo que vamos a hacer acá. Vamos a asignar coordenadas. Entonces. Yo aquí. Este vértice. Que está atrás. Voy a llamarlo. O voy a ponerlo. En el origen del sistema. Cartesiano. Y va a ser el 0, 0, 0. Como A. Entonces. Es el que está arriba. Está. En. 0, 0, 1. Porque la única. Coordinada que cambió. Es Z. La cota. Porque está. Justa ahí mismo. Pero. Más arriba. ¿Cuánto más arriba? 1. B. La única diferencia. Respecto al origen. Es el X. Avanse 1. Y el resto sigue igual. Está igual de abajo. Está igual. A la izquierda. Que el origen. Entonces. B es 1, 0, 0. Y el vértice C. Que está acá. Podemos ver entonces. Que la única diferencia. Respecto a B. Es que está más a la derecha. Por lo tanto. Mantengo el 1. Que es la X. Cambio. Mi segunda componente. Por 1. Que es la componente Y. Porque ahora. En vez de estar en 0. Estoy 1 a la derecha. Y estoy. Igual de abajo. O sea. Estoy en 0. ¿Ya? Y son estos 3 los únicos que necesito. De hecho. Solo necesito el A y el C. El B lo dibujé más que nada. Como apoyo. Para poder llegar al C. Porque teniendo estos 2 puntos. Del espacio. Que fórmula. Uno podría utilizar. Para poder saber. Cuánto mide. Este segmento. Entre A y C. Y la respuesta es la distancia. Si yo conozco. Las coordenadas de A. Y las coordenadas de C. Puedo calcular la distancia. Entre A y C. Según la fórmula. Que revisamos. Algunas clases. Anteriores. ¿Ok? La distancia. Entre A y C. La utilizamos. Entonces. Según la fórmula. Si recuerdan. X1 menos X2 al cuadrado. Más. Y1 menos Y2 al cuadrado. Más. Z1 menos Y2 al cuadrado. Y ahí tenemos entonces. X1. X2. X3. Perdón. X1. Y1. Z1. X2. Y2. Z2. ¿Ok? X1. Y1. Z1. X2. Y2. Z2. Vamos restando. En orden. En este caso. Yo resté. X2. Menos X1. Recuerden que ese orden. No va a importar mucho. En esta fórmula. Porque está elevado al cuadrado. ¿Ya? Pero si no. Aprendenselo bien de memoria. Y lo aplican siempre igual. 1 menos 0 al cuadrado. Más. La segunda componente. 1 menos 0 al cuadrado. Más. La tercera componente. 0 menos 1 al cuadrado. Resolvemos. 1 menos 0. 1 al cuadrado. 1. 1 menos 0. 1 al cuadrado. 1. 0 menos 1. 0 menos 1. 0 menos 1 al cuadrado. 1. Positivo. Recuerden que aquí siempre tienen que dar números positivos. En el caso de la distancia. 1 más 1 más 1. 3. Y nos da entonces raíz de 3. La distancia entre A y C es raíz de 3. Por lo tanto. Esta diagonal. La diagonal del cubo. Mide raíz de 3. Como el cubo. Es. Un prisma regular. Entonces. Todos sus diagonales. Miden lo mismo. Así como pasaba en el caso de los polígonos regulares. En este caso entonces. Todas las diagonales. Del cubo. Miden raíz de 3. Porque este es un cubo unitario. Una forma entonces. De calcular esa diagonal. Era mediante. La distancia entre estos dos puntos. En donde tuvimos que. Asignar coordenadas. Y el resultado. El resultado no va a variar. Si es que por ejemplo. A alguien se le hubiera ocurrido poner acá el origen. O acá. ¿Ya? El resultado es que llegaríamos finalmente. Sigue siendo raíz de 3. Esa es la gracia de este tipo de ejercicios. El diagonal entonces. Que usualmente se nombra con D mayúscula. A diferencia de la diagonal de una cara. Que es D minúscula. Es raíz de 3. Otra forma de resolver esto. Sería el teorema en bitagoras. Me preguntan. Si es que la diagonal. Perdón. Si es que el cubo tiene solo dos diagonales. Y tiene cuatro. La que va desde aquí. No voy a ir atrás. De A a C. De B. Hasta el que está al lado de A. Desde el que está aquí. Adelante. Arriba. Hasta el que está allá atrás abajo a la izquierda. Y desde el que está aquí. Arriba a la izquierda. Arriba a la izquierda. Adelante. Hasta el que está. Atrás. A la derecha. Abajo. Y entonces ahí. Tenemos esas cuatro diagonales. De la. Del cubo. Y además. Cada una de las caras. Tiene dos diagonales. ¿Sí? Y entonces. Les decía que el teorema de Pitágoras. Nos va a permitir. Encontrar cuánto mide esta diagonal. Otra forma de hacerlo. Ya la encontramos. Hay quienes prefieran a lo mejor. Esta forma de hacerlo. Generamos un triángulo rectángulo conveniente. Obviamente. Si queremos ocupar el teorema de Pitágoras. Necesitamos un triángulo rectángulo. Y usamos uno que nos convenga. En particular. Este. Porque así tenemos la hipotenusa. Que corresponde justamente al valor que estamos buscando. Sabemos ya. Que este valor. Que corresponde a la diagonal de un cuadrado. Mide raíz de dos. Por otro lado. Sabemos que. Este valor. Otro cateto. Mide uno. Porque es la arista. Y como es un cubo. Todas las aristas miden uno. En este caso. Que es un cubo unitario. Tenemos entonces. Los valores de un cateto. Y del otro cateto. Y ahora ocupamos directamente. El teorema de Pitágoras. Que nos dice. Y putenusa al cuadrado. Es igual a. Cateto al cuadrado. Más. Cateto al cuadrado. Es decir. Raíz de dos al cuadrado. Más. Uno al cuadrado. Resolvemos esto con cuidado. Raíz de dos al cuadrado. Es dos. Uno al cuadrado. Es uno. Dos más uno. Es tres. D cuadrado. Es igual a tres. Por lo tanto. D es igual a raíz de tres. Recuerden que aquí elijo una respuesta. Esta ecuación. D cuadrado. Igual a tres. Tiene dos respuestas. Raíz de tres. Y menos raíz de tres. ¿Por qué me quedo con la positiva? Porque estoy trabajando con. Medidas. Y las medidas. Tienen que ser positivas. ¿Ya? Por eso entonces. Me quedo con esta respuesta. La diagonal. Es igual a raíz de tres. Podemos decir. Que esto fue más rápido. Pero también. Podemos ver. Que requiere un poco más de conocimiento. Saber. Se viene el teorema de Pitágoras. Haber encontrado esta diagonal. Que ya la hayamos encontrado. Pero si es que alguien no lo haya hecho. Tiene que hacerlo. O acordarse. Y aplicar entonces. Con cuidado también. El tema de los cuadrados. Y las raíces. Vimos entonces. Otra forma de poder encontrar. Esta diagonal del cubo. Y vimos que entonces. Mide raíz de tres. Nuevamente. Se cumple. Que para cualquier cubo. De arista. Igual a a. La diagonal del cubo. Va a ser raíz de tres. Por a. Es decir. Raíz de tres. Por lo que mide a esa arista. Por ejemplo. Si tenemos un cubo. En donde la arista. Mide cinco. Entonces la diagonal de ese cubo. Mide cinco raíz de tres. Si el cubo. Tiene arista igual a. Doce. Entonces. La diagonal del cubo. Doce raíz de tres. Y eso es un atajo. Pero como siempre. La idea es que entiendan bien. De dónde viene. Y después ocupar los atajos. No ocupar los atajos. Antes de entender el porqué. Porque si no. Ahí es donde justamente. Uno después empieza a perderse. Con los porqués. Y matemática tiene mucho de porqué. Vamos entonces. A lo que es el volumen. ¿Qué es el volumen? El volumen. Es la cantidad de espacio. Ocupado por un cuerpo. Dijimos entonces. Que los cuerpos. Ocupan espacio. Y volumen. Es la medición. De ese espacio. ¿Cuánto está ocupando? Podrán haber visto. En otra asignatura. Especialmente. En física. Y química. Que el volumen. Se puede medir. De distintas formas. En litros. Centímetros cúbicos. Metros cúbicos. Y también. Es importante. Poder trabajar. En torno a. Cómo convertir. Entre esas unidades. Y entender. Qué significan. Y además. Comprender muy bien. Lo que significa el volumen. Recuerden entonces. Que el volumen. Es el espacio. Ocupado. O más bien. La medida. De ese espacio. Ocupado. Y la fórmula. Para obtener el volumen. Va a depender del cuerpo. Y esto es en general. Que depende del cuerpo. Hay casos. En que es un poco más fácil. Entenderlo. Y visualizarlo. Y otros casos. En que requiere. Un tipo de matemática. Mucho más avanzado. Y por eso. A veces. Solo se da la fórmula. Del volumen. En este caso. Podemos ver un poco. En las figuras. El volumen. Y el por qué. Tenemos entonces. Por un lado. El volumen del prisma. Que va a ser. El área basal. Por la altura. Y esto tiene mucho que ver. Justamente. Con lo que veíamos. Respecto a la traslación. Si nos fijamos. Por ejemplo. En el prisma. Que aparece acá a la izquierda. Este prisma. De base triangular. ¿Cómo podría yo. Haber formado este prisma? Bueno. Como lo vimos. Tomando. Por ejemplo. El triángulo de abajo. Y trasladándolo. Hacia arriba. ¿Cierto? Por lo tanto. Que hicimos. Este prisma. Que estaba. En la base. Del triángulo. Lo fui multiplicando. Por la altura. O. En otras palabras. Si el vector. Era. Hacia arriba. Y era una cantidad. Que es la altura. Entonces. Yo multipliqué. Esta área. Por. Cuántas veces. Lo tuve que. Subir. Y por eso. Entonces. Es que el volumen. Del prisma. Es el área basal. Por la altura. Vamos a ver un ejercicio. De todas formas. Para que pueda quedar. Un poco más claro. Pero esa es. Principalmente la idea. Yo tuve que multiplicar. Esta área. Por la altura. Porque así. Estoy generando. Entonces. Mi volumen. Y veamos. Que si yo. Por ejemplo. Particiono. Este prisma. En tres partes iguales. Como se ve aquí. Entonces. Voy a formar pirámides. Pirámides. Tienen. La misma área basal. Como podemos ver aquí. En la pirámide. Que está más abajo. Y la misma altura. Entonces. El volumen de la pirámide. Que es. Una de estas tres. Tienen los tres igual volumen. Corresponde a un tercio. De todo. El prisma. El área. O sea. El volumen del prisma. Es. El área basal por la altura. Que es la fórmula que está aquí. Y es un tercio de eso. ¿Por qué? Porque. Ese prisma me permite formar. Tres pirámides. Con igual altura y base. Por eso entonces. Es un tercio. O sea. Hay una relación estricta. Entre estos dos. Entre estos dos volúmenes. Pueden escribir la fórmula. Así. O. Área basal. Por altura. Todo partido por tres. O dividido por tres. Es lo mismo. Entonces. Volumen del prisma. Área basal. Por altura. Volumen de la pirámide. Un tercio. L'área basal. Por la altura. Una de las gracias. De esto. Es justamente. Que las fórmulas son parecidas. Requiere un poco menos de memoria. Para acordarse. De ambas. ¿Y qué es el área total? Cuando hablamos de área total. Entonces. En el caso de los cuerpos. Nos referimos a. La suma de todas las áreas. De cada una de las caras. Que conforman el prisma. ¿Ya? A diferencia de un polígono. Que tiene solo una cara. Es una cara. Por eso tiene solo un área. Acá tenemos varias áreas. Según como sea el prisma. Y el área total. Se refiere a la suma. De todas las áreas. Y si es que nos referimos. Por ejemplo. Al área del cuerpo. Se refiere al área total. Salvo que se diga lo contrario. Veamos entonces. Un ejercicio. Para poder ir calculando. Ambas cosas. Determinar el volumen. Y área total. Del prisma. Generado por el rectángulo. De la figura. Al trasladarlo. Según el vector. 0, 0, 4. Tenemos entonces. En este caso. Un rectángulo. Un rectángulo azul. Que está en el plano XI. Si nos fijamos. Las dimensiones de este rectángulo. Son 3 por 2. ¿Sí? 3 por 2. Podemos decir que. El largo entonces es 3. Y el ancho es 2. Y nos dicen que. Se está trasladando. Según el vector 0, 0, 4. O sea. ¿Hacia dónde se está trasladando? Derecha, izquierda, arriba, abajo, adelante o atrás. Según este vector. Podemos ver entonces que. Este vector nos indica. 0 en X, 0 en Y, 4 en Z. Es decir. 4 hacia arriba. ¿Sí? Entonces. Este rectángulo lo vamos a trasladar. 4 unidades hacia arriba. Muy bien, Carlos. Y la respuesta entonces. Es que vamos a estar generando un cuerpo. Según lo que aparece aquí. ¿Cuál va a ser ese cuerpo? Este hexahedro. En donde cada punto del rectángulo. Lo vamos a trasladar. 4 unidades. Hacia arriba. Y generamos entonces. Este paralel epípedo. Cubo es solamente aquel que tiene las 4. Perdón. Las 6 caras congruentes. Si no son las 6 congruentes. Es un paralel epípedo. Que cueste mal decirlo. Hay que decirlo bien. Y tenemos entonces ahí. El cuerpo generado. Nos preguntan por el volumen. Entonces podemos ver acá. Un poco la idea que yo les he nombrado. El área basal. Yo tuve que trasladarla. 4 unidades arriba. El área basal es el área del rectángulo. ¿Cómo calculo el área del rectángulo? El arco o el ancho. Largo por el ancho es 3 por 2. O sea 6. El área del rectángulo es 6. Que justamente corresponde al área basal. Porque la base es un rectángulo. Y esos 6. Yo tuve que. Subirlo. 4 unidades. Por lo tanto. 6. Lo tuve que multiplicar por 4. Para poder. No sabe nada. Para poder generar mi cuerpo. Estos 6. De base. Los tuve que llevar 4 unidades. Hacia arriba. Entonces cada vez. Iba aumentando un poco más. Mi volumen. Y finalmente. Entonces me genera. Este cuerpo. De altura 4. Y área basal 6. Y si nos ajustamos solamente a la fórmula. Nos dice que. El volumen. De este cuerpo. Que es un prisma. Va a ser. El área basal. Por. La altura. Es decir. 6 por 4. 24. En este caso. Sin unidades. Porque yo no di ninguna unidad. En general. Las respuestas. Tienen que ser con unidades. Y de hecho. Muchas veces. Por lo mismo. Se dice. 24 unidades cuadradas. Porque siempre tiene unidades. Aquí yo no las puse. Más que nada. Para no. No alargarme en eso. Pero. Si es que está en centímetros. La respuesta del volumen. Perdón. Aquí el volumen es. En unidades cúbicas. Porque es volumen. Ya. Porque es. Unidades cuadradas. Por unidad. Y eso me da unidad cúbica. Entonces. Podría ser por ejemplo. 24 centímetros cúbicos. O 24 metros cúbicos. Pero siempre. En una unidad de volumen. O 24 litros. Según obviamente. Lo que les estén dando. No es. Cualquier unidad que se le ocurra. Ya tenemos entonces. La respuesta para el volumen. Por otro lado. El área. Total. Se calcula como la suma. De las áreas. De cada cara del prisma. Que hacemos. Calculamos. El área de cada cara. Y después sumamos todo. Hay algunas fórmulas. Que resumen un poco esto. Pero a la larga. Lo que quiere decir es eso. Sume todas las áreas. Ya. Hay veces que tiene un poco de fórmula. Que lo hace más chico. O a veces más largo. Pero la idea principal es esa. Yo prefiero no ver la fórmula. De las áreas. En el caso de los prismas. Porque siempre se resume a. Sume todas las caras. A las áreas de las caras. Ya. Porque si. Yo creo que es más fácil recordarlo. Entonces. En este caso. El área total. Va a ser. El área frontal. El área de la izquierda. Me hago esta. Esto con la cámara. El área de la izquierda. El área de la derecha. El área de atrás. El área de arriba. Y el área de abajo. Sumamos cada una de las caras. Recuerden sumarlas todas. Que no se le olvide ninguna. En el momento de hacer el ejercicio. Verificar. En este caso. Como es un paralel vivido. Son seis caras. Así que asegúrense. De estar sumando seis cantidades. Área frontal. El área frontal. Es un rectángulo. ¿De cuánto? De tres. Por cuatro. Porque era cuatro. La altura. Entonces. El ancho. En este caso. Sería tres. Y el largo. Cuatro. Tres por cuatro. Y ahí tenemos entonces. Esa fórmula. O sea. Ese valor que aparece acá abajo. Área frontal. El área de la izquierda. Es otro rectángulo. De dos. Por cuatro. Dos. Que es el ancho. Y cuatro. Que es. El largo. O la altura. De este rectángulo. El área de la derecha. Que equivale al área de la izquierda. También es dos por cuatro. El área de atrás. De atrás. Este en este caso. Es tres por cuatro. Que equivale al área frontal. Tres de ancho. Cuatro de altura. El área de arriba. Es tres. Por dos. Que es. Tres el largo. Dos el ancho. Y el área de abajo. Que es también tres por dos. Porque es congruente. Al área de arriba. Y ahí yo escribí todo. Sin calcularlo. Ustedes obviamente. Pueden hacer el cálculo directamente. Recuerden que los números. No son siempre tan sencillos. Por eso yo lo hice paso a paso. Para que no nos perdamos. Porque a veces incluso. Puede ser una expresión algebraica. Entonces. Es importante escribirlo. Paso a paso. Para no perderse. Bueno. Después solamente nos queda. Calcular. Tres por cuatro. Doce. Dos por cuatro. Ocho. Dos por cuatro. Ocho. Tres por cuatro. Ocho. Tres por dos. Seis. Tres por dos. Seis. Sumamos. Doce más ocho. Más ocho. Más doce. Más seis. Más seis. Sin calculadora. Y eso nos da cincuenta y dos. ¿Sí? Sumamos todo entonces. Y vemos que el área total. Es igual a cincuenta y dos. Cincuenta y dos. Unidades cuadradas. Podría ser centímetros cuadrados. Metros cuadrados. Según lo que les estén dando. Concluimos entonces. Que el área total de este prisma. Es igual a cincuenta y dos. Unidades cuadradas. Y que corresponde a la suma. De. Cada una de las áreas. De cada cara. Ya entonces. Esa es básicamente la forma de lograrlo. En el caso de la pirámide. Es lo mismo. Si me piden el área total de la pirámide. Sumo la cara de abajo. Y todas las caras laterales. Y eso me da el área total. Resumen entonces. Tenemos. En este caso vimos. En esta clase. Cuerpos geométricos. Como gran inicio. Y vimos que habían dos posibilidades. Que fueran poliedros. Que fueran cuerpos redondos. Poliedros son aquellos. Que tienen. O están limitados. Por solamente. Caras planas. Si. Y los poliedros entonces. Están a su vez. Divididos en prismas. Y pirámides. Que era una de las divisiones. Que podríamos hacer. En el caso de los. Que eran irregulares. Y nos dedicamos principalmente. A estos dos. Porque son. Los dos más. Populares. Por así decirlo. Vimos entonces. En el caso de los volúmenes. Que tenían una estrecha relación. Vimos una forma gráfica. De corroborarlo. El prisma. En el caso. De su volumen. Es el área basal. Por la altura. Y en el caso de la pirámide. También es área basal. Por la altura. Pero. Dividido por tres. O multiplicado por un tercio. Vimos también. Que el área. Total. Siempre equivale. A la suma. De las áreas. De cada cara. Y entonces. Vimos también. Que se pueden generar. A través de la traslación. De polígonos. Vimos como trasladarlo. Para formar entonces. Nuestros cuerpos. Importante entonces. Ir trabajando. La inteligencia espacial. Ir viendo. Como uno puede. Generar cuerpo. A través de la traslación. De figuras planas. Practicarlo. Para que después. Sea mucho más sencillo. Como siempre. En matemática. La práctica. Nos va a llevar a poder hacer esto. De manera más fácil. Próxima clase. Entonces. Como pueden ver. Vamos a revisar cuerpos redondos. Básicamente. La misma idea. Trabajamos. La definición de cuerpos redondos. Clasificaciones. Y también. Las fórmulas. Asociadas a ello. Y cómo poder generar. Estos cuerpos. Redondos. Nos vemos entonces. El próximo martes. Para continuar. Con esta unidad. De cuerpos geométricos. Muchas gracias. Por ver la clase. Participar. Y hacer. Sus preguntas. Nos vemos entonces. El día. Martes. Adiós. Con 34 años de historia. La Universidad Católica Silva Enríquez. Ha abierto un camino al mañana. De miles de jóvenes. Con el desafío. De formar con valores. Educar con calidad. Y atender a las urgencias del país. Con ese compromiso. La Universidad Católica Silva Enríquez. Ahora forma parte del sistema. Único de admisión. De las universidades tradicionales. Universidad Católica Silva Enríquez. Valores. Calidad. Y vocación pública.